El Diplomado para Líderes del Fútbol Amateur efectuó una de sus últimas actividades en el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción, en donde los alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos que realizaron durante el año, demostrando ante una comisión todo lo que han aprendido en los más de 10 meses de arduo trabajo, y en donde hicieron hincapié en temas como asesorías, psicología deportiva, apoyo a instituciones sociales y creación de aplicaciones para una mejor organización de los clubes. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de poder presentar proyectos de innovación. Nuestro proyecto se llama Fútbol Training y consiste en prestar servicios de entrenamiento de fútbol a los clubes y jugadores de fútbol amateur, así como también asesorías de nutrición, de quinesiología y de psicología deportiva. Bueno, el Diplomado de Líderes del Fútbol es una oportunidad, es como una gota de agua en el desierto, porque nos nutre a nosotros las personas a nivel del liderazgo y competencias de comunicación, y todas estas podemos implementarlas en nuestra comunidad. Nos nutre personalmente, nos da experiencia para poder crear un proyecto de innovación y poder implementarlo, pero no solo en lo deportivo, sino también en lo social, en lo humano. Mi proyecto se trata de hacer una consultora que pueda beneficiar a la comuna, a todas las instituciones deportivas, que en Jumbel son alrededor de 150 comunas, o sea, de 150 instituciones, son funcionales y territoriales. Entonces nosotros pretendemos asesorar, entregar charlas o capacitaciones que puedan hacer que estas instituciones postulen a los proyectos deportivos que tiene la comuna, que ofrece el país para las instituciones sociales. Líderes del Fútbol, pues al inicio pensé que iba a ser como recepción solamente de información, pero en el transcurso de este año ha sido enriquecerme de harta experiencia, de gente que conoce mucho como dirigente, que han sido dirigentes muchos años, profesores muy capacitados, con mucho conocimiento que nos han enseñado a enfrentar nuestros cargos desde otra perspectiva. Mi proyecto hoy día fue el número uno, el primero en presentarse, Póngale Sangre. Es un proyecto que pretende cambiar de alguna manera la imagen del fútbol amateur con un sistema de detección y prevención de drogas y alcohol en todas las canchas. La verdad que el Fútbol ha sido una experiencia maravillosa desde todo punto de vista, desde el punto de vista académico, con un staff de profesores preparados absoluta y completamente para producir la revolución, el cambio en la sociedad deportiva regional y también el gran grupo humano que encontré. Desde ese punto de vista estoy maravillado, estoy feliz, estoy muy contento, creo que no me arrepiento de absolutamente nada en haberme inscrito en esto. Pues lo Tatufe es nuestro proyecto, es un proyecto innovador a través de huellas dactilar donde enrolaremos jugadores en el fútbol amateur, pero más que nada cambiar la parte administrativa del fútbol y actualizarlo en tiempos modernos, el fútbol ahora. Un programa que me permite ser dirigente líder, tratar de practicarlo en la comunidad, en los recintos deportivos como en San Pedro o cualquier asociación, un proyecto. Si bien es cierto que fue un proceso largo de 10 meses de estudio, nos enseñó bastante, primero cómo expresarnos, cómo hablar, cómo dirigirnos, cosas psicológicas que a veces los dirigentes nos faltan. La jornada contó con una breve historia del fútbol regional, además de un intermedio musical para los invitados, entre la presentación de los proyectos. Acto seguido, los alumnos finalizaron su exposición ante una comitiva atenta, quienes evaluaron aspectos como marketing, financiamiento, valor agregado, entre otros. Asimismo, lo explicó el docente Elías Plaza. Yo conozco los proyectos desde la génesis de ellos, desde la formación de los equipos de trabajo y también desde las primeras ideas de negocio que surgieron. De ahí en adelante ya empezaron a desarrollar todo lo que significaban cada uno de esos proyectos y finalmente llegamos al día de hoy, la cual tenían que presentarlo a la comunidad, tanto a sus compañeros como también a las autoridades e invitados especiales. Y ante una comisión evaluadora que en definitiva evaluó lo que era la presentación personal, la presentación en PowerPoint. Dentro de ella el problema, la solución, el marketing de venta, el valor agregado, pues posteriormente también todo lo que significa la competencia, el cuánto cuesta y todas esas aristas dentro de las dificultades que podían tener en una exposición masiva de 10 equipos que hoy día presentaron sus proyectos innovadores. Otras bases estaban en desarrollo y el dominio del pregunta y respuesta y por supuesto la actitud que debe tener cada uno de los disponibles. Y por supuesto, después de una extensa jornada, los invitados y los alumnos disfrutaron de un cóctel preparado por PF Alimentos, quienes han sido fieles a las actividades del proyecto OnlyFood. Nosotros como PF en realidad tratamos de siempre poder aportar en términos de deporte. Habitualmente estamos, como ustedes, la marca es bien vinculada con el tema del fútbol. Tratamos de generar estos espacios, apoyar a las cosas que están realizando, las cosas que están tratando de inventar, de innovar, hacer algo. Y como empresa nos sentimos bien afortunados de eso. Tenemos una buena llegada con el público, con la gente. Tratamos de aportar en todos los lados donde podamos ser parte. A la actividad también asistieron autoridades como la gobernadora de la provincia de Arauco, María Tripailaf, y la directora del BRIM de la Universidad de Concepción, María Inés Picasso, quienes se mostraron sorprendidas con los proyectos y destacaron el poder de innovación por parte de los alumnos, quienes buscaron no solo apoyar al deporte, sino que también una oportunidad de negocio con miras a nivel regional y nacional. Bueno, como dije, muy interesante la presentación de los proyectos de estos alumnos y muy novedosa esta iniciativa, ¿no es cierto?, de vincular a los dirigentes del fútbol amateur con la posibilidad de establecer redes, de poder apoyar a la comunidad con los diferentes proyectos que tienen que ver con el generar capital social. Por lo tanto, me parecen muy interesantes algunos de esos proyectos que nosotros como gobierno podemos ayudar, apoyar en el tema financiamiento de algunos de ellos, porque queremos establecer una relación en el ámbito público-privado, ¿no es cierto?, que pueda beneficiar a nuestra comunidad. Y yo como gobernadora de la provincia de Arauco, muy agradecida de que hayan pensado también los alumnos del diplomado en realizar una actividad que fue muy exitosa en la comuna de Arauco y que logró concentrar mucha gente y muchas familias que participaron de estas actividades que ellos realizaron. Hoy se han presentado 10 iniciativas dentro del marco del proyecto LIFUT, de formación de líderes del fútbol, y todas ellas han mostrado para mí una gran competencia de cada uno de los grupos en materia deportiva, en materia de formación, en competencias, en capacidades deportivas, en formación de capital humano, pero además competencias en desarrollar un plan de negocios, ¿sí? Y sobre todo algo importantísimo que todos tenían es, han mostrado ese esfuerzo por innovar en materia de proyectos deportivos. Y ese componente de innovación es muy singular y hay que rescatarlo de todos y cada uno de ellos.